En este experimento social veremos si los chilenos tienen la personalidad suficiente para ayudar a una chica con un problema muy particular. Estoy acá en Carmencita. Carmencita con... Ay, muchas gracias. Y ningún hombre me lo iba a decir, justamente. Y nadie me dice nada. Muchas gracias, te pasaste. Un gusto. Ay, qué guay. Tienes la espalda arriba, que es tuve todo. Ay, gracias. Mi hijito es contento. ¡Claro, las patúas! Un tronco. No estoy esperando a que me pasen a buscar. Gracias por avisarme, porque no todos se atreven a acercarse. Sí, muchas gracias. Gracias. Oye, ¿por qué nos costamos otra vez? Es que estoy peleando. Es que subió la falda atrás. Gracias. 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 Gracias.